No me vuelvas a cantar esta canción, te lo suplico. No me vuelvas a cantar esta canción, que me entristece. Pues su música y su letra me atormentan y siento frío. Cual si fuera a desatarse en mi interior algo sombrío. No me vuelvas a cantar esta canción, te lo suplico. Y si quieres que te diga la razón, voy a decirte que no hay más explicación, que el clamor de esta emoción. No me vuelvas a cantar esta canción, que me hace daño. No me vuelvas a cantar esta canción, que me hace daño. No me vuelvas a cantar esta canción, que me hace daño. Que no hay más explicación, que el clamor de esta emoción. No me vuelvas a cantar esta canción, que me hace daño. No me vuelvas a cantar esta canción, que me hace daño. No me vuelvas a cantar esta canción, que me hace daño. No me vuelvas a cantar esta canción, que me hace daño. No me vuelvas a cantar esta canción. No me vuelvas a cantar esta canción, que me hace daño. No me vuelvas a cantar esta canción, que me hace daño. No me vuelvas a cantar esta canción. No me vuelvas a cantar esta canción, que me hace daño. Ay, ay, ay carillo, ay carillo, ay carillo. Ay, ay, ay carillo.